Que no es lo mismo Dice en el espejo que te siento lejos Que muero por dentro y escucho en silencio Que la lluvia dice que ya te perdí Que no me importa si la casa es grande Si me voy de viaje, que el negocio es bueno Si serán mis sueños y el carro que tengo Corre a base de mí Me arrepiento de ser aguafiesta Todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta Que fui tu dueño, quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama Voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase Voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle Para esperar a ver si tú regresas ¡Vamos! 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 Que he sido un tonto por dejarte sola, por buscar mil cosas Por mi gran invento, si al final del cuento y ahora nada tengo Si no estás aquí, no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno Si será mi sueño, si el carro que tengo corre a base de mí Me arrepiento de ser aguafiesta todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueño, quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle el tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mí, yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí, voy a olvidarme de mí